¿Cómo se baraja el tema de alternativas? No existe la posibilidad de jugar en otro estadio porque sería la mayor injusticia que se cometería en los últimos años contra un club de que haya registro de la federación. Yo estoy consciente y creo que la federación va a reaccionar. Entonces no existe, y no lo digo por amagar, no existe en mi cabeza plan B. Seguramente la gente del partido del partido o el grupo técnico irán a buscar, tendrán plan B, plan C y todo el abecedario. Pero en mi abecedario solo hay plan A, que es jugar en el monumental y personalmente voy a hacer la apelación al Comité Ejecutivo. Personalmente la voy a ir a hacer como lo dice la Comisión Disciplinar ayer. Perfecto, presidente. Porque realmente quería sumar algo que decía Fabián sobre el tema de la ley de antiviolencia. Aparte, bien lo decía usted Eduardo, tiene que haber... Esto ya no puede volver a existir. ¿Por qué no a Barcelona? Le puede pasar mañana a otro club que tenga que responsabilizarse de cosas que no debe asumir. Por otro lado, el tema de la Atahualpa, primero, y que no se me malinterprete, el histórico Atahualpa donde hemos tenido grandes resultados, no es la primera vez que hemos tenido problemas de esta índole. Alguna vez tuvimos problemas en un partido eliminatorio donde se metió un tipo a la cancha y le quiso agredir a un árbitro en un partido frente a Paraguay. Ya es la segunda vez que le pasa esto a Barcelona. Ya hemos visto que la distancia... No hay que ser tan fuerte, no hay que ser besbolista como en su momento usted lo fue, Eduardo, para lanzar un objeto por la cercanía que hay. Porque no hay malla, Eduardo. Y yo creo que eso tiene que analizar la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Porque en cualquier momento, no solo a Barcelona, mañana será Liga, Independiente, yo que sé, a todos los equipos, porque mañana va a ser un pasabola. Gracias a Dios, Eduardo, parece que fue una tontera lo que cayó, un objeto que casi que no le hizo daño al árbitro. Puedo ver si hay algo peor, pudimos haberlo matado, una roca, yo que sé. Totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí, lo que decía Fabián y lo que tú dice Pancho es verdad. No puede ser que un tipo que haga eso, que pone la vida de la gente, como en el caso de Cañar, como en el caso de acá, estén libres por las calles. Los equipos dirigentes, la Federación, los socios, los hinchas metidos en un problema que ni siquiera Liga lo quiere. Que no lo quiere ni siquiera AFNA, ni Nacional, ni seguro que el presidente de Chiriboga. Pero está cometido en un problema porque la ley está mal hecha y porque hay un idiota que está por la calle libre y que no ha pasado nada. Ese tipo tiene que estar preso. Así es. Preso con algunos años. Presidente, perdón que insista en esta pregunta, pero sigo teniendo inquietudes alrededor del aspecto legal, de cómo se enfrentará la propuesta del Barcelona para tratar de levantar la sanción. ¿Por qué no hace la exposición su cuerpo de abogados, Eduardo? Y tiene que hacerla usted. No, no, no es que tenga que hacerla yo, porque creo que los argumentos los conozco perfectamente. ¿Cuáles son esos argumentos para conocerlos? El grupo de abogados me va a dar a mí los argumentos, estará ahí también a Zoguayas, quien se ha estado muy activo en el tema, o sea, a los guarderas, Carlos Mansur, que son las personas que conocen el tema, pero una vez conocido, me voy a meter tan de cabeza en el tema que yo estoy seguro que puedo hacer una exposición, igual que los abogados, pero creo que la presencia del presidente en un tema tan importante y tan vital es necesaria. Muy bien, lo que queremos es que el partido Barcelona-Liga se viva en sana convivencia, que sea un partido de fútbol. El día de hoy nos preocupamos por entrevistar a Esteban Paz. Veamos lo que dice en relación, Liga no tiene, él me lo dijo anticipadamente, no tenemos vela en este entierro, no tienen nada que ver en este asunto, pero ¿qué es lo que dice el máximo dirigente de Liga Deportiva Universitaria, encargado de la comisión de marketing del equipo ALGO? Para poder jugar contra Barcelona de visitante, el mejor estadio para poder hacerlo es el estadio de ellos mismos, su gramado, la cancha, la infraestructura, restan todas las facilidades para hacer un gran partido, y sobre todo de la dimensión que va a tener este partido. Sería espectacular poder tener una ley o que la Asamblea desarrolle leyes que nos apoyen a los clubes, que nos apoyen a los escenarios deportivos, que nos apoyen a las instituciones deportivas, a precautelar a lucha, a precautelar los eventos en general, y que nosotros pongamos a este tipo de personas desadaptadas, sacarlos por completo de los estadios que nunca vuelvan a regresar, y que más bien estén donde tienen que estar, en la cárcel. A Barcelona le ha pasado, le pasó a Liga Deportiva Universitaria, pero algo tiene que hacerse, Eduardo, porque por un subnormal, no puede ser que ahora el fútbol esté involucrado en una situación, y se le cause un perjuicio a un club, que no tiene nada que ver su dirigencia, sus jugadores, su cuerpo técnico. Entonces, yo creo que ustedes tienen que actuar de manera definitiva en este asunto. Ahora los árbitros, en cambio, van a saltar. ¿En dónde queda el informe del árbitro, asesorado por su asistente, porque se les está quitando credibilidad a lo que ellos se afirman? No, es que no se les quita credibilidad. Lo que ellos dicen nadie lo está discutiendo, nadie está desmintiéndolos. Simplemente lo que tenemos que hacer los dirigentes, ojo, y si tenemos que convocar un congreso extraordinario, pues hay que convocarlo. Ahí está la solución, entonces. Un congreso extraordinario para cambiar este reglamento. Porque si mañana hay otro club que está en las mismas condiciones de Barcelona y se le levantan a Barcelona, me tienen que levantar a mí. Y después se va a armar un grave problema, Eduardo. Todo el mundo se va a sentir con derecho a tirar objetos en los estadios. Hay que hacer tres cosas. Primero, apelar y que no pase esta barbaridad. Segundo, llamar a un congreso extraordinario para cambiar este reglamento, para que no pasemos todo el año con este mismo problema. Y tercero, que una comisión, que la federación nombre, ponga un proyecto de ley en mando de asambleístas que sí tienen, que saben lo que es el deporte, como Rondo Panchana, que seguro se va a quedar a personar, o cualquier asambleísta que le guste este tema, que lo impugna en el congreso, en la asamblea. Yo creo que hace dos cosas. Primero, un congreso extraordinario para cambiar este reglamento. Porque está mal hecho. Está demostrado que no funciona. Y sí se demuestra que se puede cambiar. Se puede cambiar. Claro. Y segundo... El mismo caso de la reincidencia ya quedó abolida. Es una recomendación al futuro congreso que hace actualmente la federación. O como lo que se cambió, que sucedió la primera vez, que el hecho se dio en el Atahualpa, y jugamos en el Atahualpa. Claro. O sea, es un contrasentido. Contrasentido. Entonces, se reglamentó que eso no se puede hacer. Ahora hay que reglamentarlo para que no pueda suceder esto de aquí. O cambiarlo. Y hacer lo que tengamos que hacer para que eso no pueda suceder. No va a suceder la situación. Ahora, para que no entren objetos a la cancha, pues hay que poner bañas más altas, más cámaras de seguridad, y la ley que castigue a la infractora. Presidente, debo entender que esta fue la gota que derramó el vaso, porque no lo vi con la misma reacción cuando pasó la primera vez frente a Independiente en el Atahualpa, justamente. La vez que pasó, esa primera vez, yo ponía una carta a la Federación. Ya. Y la carta reposa en los archivos de la Federación, al igual que la mandó a Soguayas. Perfecto. Donde dijimos claramente que no nos íbamos a hacer responsables si esto volvía a suceder. Ok. Una vez pasó. La segunda yo dije, no me ha dado responsable, no voy a aceptar una sola licitante más allá del 10% en la cual yo no he tenido control. Y lo dije. Esto está mal hecho. Si está por escrito, la respuesta en los archivos fue enviada días después de lo que sucedió con el partido con Independiente. Es decir, no es que fue la gota. Yo ya dije que no íbamos a volver a caer en esto. Presidente, si me permite, por favor, tenemos reacciones sobre este tema. Muchas más. Ahora el presidente Vitalicio del Barcelona, el señor alcalde de la ciudad, el abogado Jaime Neboqui, también se refiere a este tema con su propia opinión al respecto. Miren, más allá de lo legal, las normas se tienen que aplicar con justicia y con pertinencia. Yo creo que no es procedente que se prive al pueblo de Guayaquil, a la hinchada barcelonista, de asistir a ver un compromiso como este. Yo pienso que en la federación hay gente inteligente, gente consciente, como don Luis Chiriboga Costa, como don Carlos Villasís y como ciudadano, como barcelonista, como alcaide. Yo quiero hacerles un pedido de que reflexionen seriamente y, por supuesto, dentro de los mecanismos pertinentes, acepten la solicitud de apelación que ha hecho Barcelona Sporting Club sobre la resolución que se ha tomado. Repito, me parece altamente injusto, inconcebible, que el guayatileño, el barcelonista, los ecuatorianos que vivimos en Guayaquil... Muy bien, ahí estaba la expresión del alcalde de la ciudad. Y sería bueno escuchar la reacción del presidente justamente sobre el alcalde Nebot. El alcalde, anoche, antes de esta rueda de prensa, en medio de modo preocupado le expliqué la situación y, claro, él se suma a este sentir que es de toda la hinchada barcelonista, de los dirigentes, y en buena hora que el alcalde se pronuncie porque es un tema que realmente es grave y sería un pésimo precedente. Así que estaba enterado del tema y concuerdo con su exposición. Éxito en su exposición, presidente, en la defensa de los intereses del club. Que le vaya bien. Gracias por estar con nosotros hoy. Chao. Gracias a ustedes. Y un dato final, Eduardo, y gracias por acompañarnos. Aquí lo que queremos es que, por sobre todas las cosas, se hagan las mismas con entera justicia. El técnico de Liga Deportiva Universitaria, yo lo he entrevistado, Edgardo Bausa, y él también quiere jugar en el Estadio Monumental. Dice, me ponen una buena cancha, un estadio que me dé garantías, que me dé seguridad. Yo quiero jugar en el Estadio Monumental. Sí, como nosotros también. Estamos muy invictos, hemos ganado todas las partidas hasta ahora. Y bueno, evidentemente, el calor de tu gente, tu cancha, no hay nada como eso. Y seguimos... ¿Cuándo van a presentar la apelación? Porque tienen... Yo entiendo que va a ser en el Comité Ejecutivo previo. Notificados tienen ocho días. Sí, creo que tenemos el Comité Ejecutivo de la siguiente semana. No este martes, sino el otro martes. Ya, perfecto. Gracias, Eduardo. Gracias a ti, Adrián. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y enseguida continuamos con más Código Fútbol, que tenemos goles y más información deportiva.